El diputado Héctor Arce ha denunciado que en el gobierno hay clanes familiares trabajando ha denunciado que el dirigente de la FESUC hoy estaría trabajando toda la familia ha dicho claramente Florentino Marca es un dirigente arsista y todos sus familiares a sus hijos están trabajando beneficiándose del gobierno también el diputado Arce ha denunciado que el gobierno está buscando de hacer aprobar el presupuesto 2023 reformulado pero hay una disposición, la séptima disposición es una disposición que atenta contra el pueblo es una ley para perseguir al pueblo boliviano la verdad que ha dicho el rechazo total a estas pretensiones pero lo más, o sea lo que aquí hoy lo más crítico es que están movilizando están movilizando alcaldes, están movilizando organizaciones para buscar y amedrentar a los asambleístas y puedan aprobar las leyes que ellos quieren pero a presión, vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones El día de hoy queremos denunciar principalmente al pueblo cochabambino de como don Luis Arce Catacora en su condición de presidente copta a los dirigentes prebendalmente copta a los dirigentes con plata o con pega con el objetivo de someterlos y estén en línea con este gobierno Tenemos acá a don Florentino Marca miembro de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba quien tiene a su hermano trabajando Grover Marca Huanca en el Ministerio de Defensa que es su hermano como apoyo administrativo con un sueldo de 4.529 Asimismo, tenemos a Ana Fabiola Marca Llanos hija de Florentino Marca de profesión psicóloga trabaja en el Ministerio de Salud y Deportes con un sueldo de 5.741 Por otro lado tenemos a Antonio Florentino Marca Llanos que es su hijo de Florentino Marca con un sueldo de 9.510 bolivianos mecánico y Florentino Marca está como responsable coordinador departamental político de Lucho Arce con un sueldo de 16.060 bolivianos Es un dirigente que ha estado varios años en la dirigencia y hoy utiliza este cargo de dirigente para poner a todo su entorno familiar en las diferentes instituciones sumando hace un total de 35.840 bolivianos es decir, más de 5.000 dólares al mes entra a esta familia y no solo es esto tenemos información de que otros familiares están en condición de consultores en las instituciones públicas Entonces es la forma como don Lucho Arce agaza, capta, subordina, chantajea, extorsiona a los dirigentes con pegas o con plata Acá tenemos las declaraciones juradas de cada uno de ellos hemos verificado que efectivamente sea su hermano y sean sus hijos y estas denuncias las vamos a ir presentando una vez por semana Hay dirigentes que han cobrado muchísimo dinero por cargos, por sueldos que van poniendo en las instituciones Hay dirigentes que cobran por poner a un joven para que haga su servicio militar y esas denuncias ya nos han llegado Realmente es una vergüenza total como hoy don Lucho Arce prevendaliza Pero no solo es eso Tenemos acá la resolución de la central regional de Capinota, Sicaia donde desconocen a este dirigente Mandan una resolución a la única para que él no pueda ejercer ningún cargo más Pero al contrario, dicho dirigente imagínense el poder que tiene este dirigente Florentino marca con un sueldo de casi dos mil dólares cada mes pero además a toda su familia trabajando en las instituciones Aprovechando sobre el segundo tema El día de hoy el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha convocado a sesión de la Asamblea para tratar el tema del reformulado que implica incremento en el techo presupuestario del Tesoro General de la Nación aproximadamente que supera los seis mil millones de bolivianos Estos recursos van a ir a los municipios gobernaciones universidades y el Tesoro General de la Nación ¿Qué es lo que llama la atención? Como es habitual don Lucho Arce a través de la presión el amedrentamiento ha coordinado con la FAM con la familia municipalista para el día de hoy y a nivel de concejales cercar la Asamblea Legislativa Plurinacional y a través de esta presión hacer aprobar este reformulado queremos decirles con absoluta firmeza y con la más absoluta verdad estamos de acuerdo con aprobar ese reformulado que implica plata para gobernaciones municipios y universidades lo que no estamos de acuerdo son con esos siete disposiciones adicionales que de manera ilegal y por contrabando don Lucho Arce quiere hacer aprobar en esta ley me voy a concentrar solo en la disposición adicional séptima querido pueblo de Bolivia queremos alertar y denunciar que esta disposición adicional séptima atenta contra la economía informal atenta a esos transportistas gremiales agricultores choferes taxistas que no tienen una forma de probar de donde viene su patrimonio con esta ley cosen el riesgo el día de mañana por una denuncia fantasiosa por una denuncia de algún enemigo de bronca una denuncia política el día de mañana lo empiecen a cosetear ¿por qué decimos esto? porque en esta disposición adicional séptima se indica que los servidores públicos que accedan de manera ilegal metan su mano a las cuentas de las personas no van a tener ninguna responsabilidad administrativa civil ni penal van a poder no sé yo puedo decir Juanito Pérez ¿de dónde tiene una casa? ¿por qué tiene dos vehículos? investiguenle solamente con eso le digo al funcionario y dice que el funcionario va a actuar de buena fe y va a empezar a ser izada entonces querido pueblo de Bolivia yo denuncio este atropello que pretende hacer este gobierno de luchoarse para que el día de mañana por una denuncia política de algún enemigo por una denuncia fantasiosa le van a empezar a investigar sus cuentas sus recursos y si no tiene no va a poder demostrar porque obviamente usted no emite factura van a tener que congelarle sus cuentas le van a embargar sus bienes ese es lo peligroso uno de los eh eh disposiciones adicionales más peligrosos que tiene este proyecto de ley por esa razón personalmente todavía no hemos tomado la decisión este diputado no va a aprobar este proyecto de ley si no se tira esta disposición adicional séptima principalmente nuestra obligación es cuidar al pueblo boliviano el derecho a la propiedad privada está en la constitución política del estado y no puede ser que de manera tendenciosa política dañina el día de mañana las bolivianas y bolivianos están siendo perseguidos ¿cómo van a proceder en cuanto a la presión que hay ahora en la paz usted ha dado incluso que van a acercar un rechazo podría ocasionar en esta situación diputado bueno nosotros tenemos ciertas preslogativas como diputados como senadores y obviamente ahí la policía nacional está en la obligación de desguardar garantizar el trabajo de todos los parlamentarios el ingreso la salida y obviamente el debate legislativo que el día de hoy se va a realizar y toda esa seguridad está a cargo de la directiva tanto del senado de diputados pero principalmente el día de hoy es asamblea por tanto la seguridad y resguardo está a cargo del señor David Chocahuanca muchas gracias muchas gracias Gracias.